Ayer que hubo viento, volaban las casillas de las casas de campaña. Me estaban echando la culpa a mí de que desde aquí tenía yo unos ventiladores gigantes. Ante la falta de personas en el plantón del Frente Nacional Antiamlo, en la Ciudad de México, una fuerte corriente de viento causó que algunas de las casas de campaña vacías salieran volando. El movimiento amplió su campamento en el Zócalo, tras realizar una marcha el sábado pasado para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En sus redes sociales, el Frente presumió la participación de 160.000 personas en el movimiento, un conteo supuestamente notariado. Pero horas después, el gobierno de la Ciudad de México informó que solo habían sido 8.000. De acuerdo a la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, en la zona quedaron instaladas alrededor de 665 casas de campaña, aunque advirtió que muchas de ellas no están ocupadas. Pues yo más bien diría que ocupen sus tiendas, ¿no? Porque es bien fácil poner un montón de tienditas y decir que son muchas personas. Además hizo un llamado para que integrantes de Frena ocupen las tiendas de campaña que tienen antes de colocar más o aclaren si se trata de un performance. Y, pues sí, una orientación a que, pues, si van a poner tiendas de campaña, pues, que por lo menos las ocupen. O a lo mejor es un performance. También se vale, ¿no? Pero pues sí es distinto decir que es un plantón a un performance. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador insistió en su llamado a los líderes de Frena para que se queden a acampar de verdad. Unas hamacas grandes a Junco, el del Reforma y a otros, ni siquiera si llegan. No llegan los dirigentes. Están volando las casas de campaña. No, sea de serio. Esto está increíble. No puede ser posible esto. Está en vivo y en directo. Las casas de campaña están volando. ¡No, no, no! Este es el problema, que no, que no están bien puestas. ¡Eran gente, no se volarían! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agracad a la dueña, que se te va! ¡Atrájame, papá! ¡Hazen, papá, el pie, el puerto! ¡Hazen, papá, el puerto! ¡Hazen, papá, el puerto! ¡Hazen, papá! ¡Ey! ¡Al pie! ¡Se les pierda, cabrón!